Caso del 6 de enero. Trump invoca la inmunidad presidencial y pide que se retiren los cargos. Noticias de Estados Unidos para ti. Mis patriotas, el titán argumenta que tiene inmunidad porque era presidente en ese momento y también recordemos amigos, que fue absuelto por el Senado de los Estados Unidos después de su juicio político. Ahora bien, los abogados de Trump argumentan que él tiene inmunidad absoluta de la persecución penal por acciones que se realizaron dentro del perímetro exterior de los deberes oficiales del presidente. Los representantes del expresidente también pidieron que el juicio por los documentos clasificados de Mar-a-Lago se posponga a después de las elecciones. La defensa legal del expresidente Donald Trump alegó ante el Tribunal de Colombia que su representado goza de inmunidad presidencial en relación con los cargos que pesan sobre él por una presunta injerencia electoral del 6 de enero. De acuerdo con los abogados de Trump, lo que sucedió en el momento de los hechos reprochados por el Departamento de Justicia ocurrió dentro de un marco de acción presidencial, bajo el paraguas de la inmunidad de la que goza el inquilino de la Casa Blanca. Rompiendo 234 años de precedentes, la administración en funciones ha acusado al presidente Trump por actos que se sitúan no sólo dentro del perímetro exterior, sino en el corazón de sus responsabilidades oficiales como presidente, sostiene la defensa de Trump en una moción que entregó al tribunal este miércoles. Unas responsabilidades defendidas por la inmunidad presidencial que permite al presidente llevar a cabo sus funciones sin miedo a represalias legales de la oposición. La clave en este nuevo recurso de la defensa reside en que los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith responden a hechos que ocurrieron previo al final del cargo de Trump como presidente, que entonces ocupaban funciones a la espera del nombramiento de Biden. Por ello, y en virtud de la inmunidad presidencial, la defensa pidió a la juez Chupkin desestimar todos los cargos que se presentaron contra Trump. La acusación afirma falsamente que los motivos del presidente Trump eran impuros, que supuestamente sabía que los informes generalizados de fraude e irregularidades electorales eran falsos, pero trató de abordarlos de todos modos. Pero como la Constitución, la Corte Suprema y cientos de años de historia y tradición dejan en claro, las motivaciones del presidente no son para que la fiscalía o este tribunal decidan. No es el único recurso que la defensa de Trump despegó a lo largo del caso. Sus abogados también pidieron semanas antes la recusación de la juez Chupkin. Según la defensa, la juez no es apta para llevar el caso debido a unas declaraciones y opiniones que emitió acerca de los sucesos del 6 de enero. Chupkin también tiene una relación cercana con el Partido Demócrata. Donó dinero a la campaña de Barack Obama y fue nominada a su cargo como juez federal por su administración. Chupkin desestimó la petición de recusación presentada por la defensa y este miércoles Donald Trump se declaró inocente de todos los cargos. El juicio sigue así como previsto y se celebrará el 4 de marzo. En paralelo al caso que Trump lleva en Colombia, sus abogados también tomaron una nueva iniciativa en el frente de Florida. Presentaron un formulario para pedir a la juez Eileen Cannon que su juicio se posponga. El equipo del expresidente pidió a través de un documento formal que el juicio se lleve al menos a mediados de noviembre de 2024. El equipo de abogados de Trump en Florida alega que necesita ese tiempo para preparar bien su defensa, en vista de los errores adicionales llevados a juicio por la acusación. Y tú dime, ¿qué opinas? Y espera que hay más patriotas ya que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ataca a Trump por tener una supuesta conducta peligrosa y racista según ella y estas fueron sus palabras, ¿qué opinan ustedes? Hoy en el juicio contra Donald Trump, la organización Trump y otros acusados. Continuamos presentando nuestro caso, escuchando más de nuestro primer testigo y también de nuestro segundo testigo, un contador público certificado de la firma Whitley-Penn. Whitley-Penn compiló estados financieros para el señor Trump, la organización Trump y los otros acusados. Mientras tanto, los acusados continuaron desafiando nuestro caso, afirmando falsamente que la ley subyacente es inconstitucional y otras afirmaciones infundadas, incluyendo que esto es una cacería de brujas. La sección 16312 de la ley ejecutiva es la ley principal utilizada por mi oficina en litigios afirmativos. Es una ley especial que otorga al fiscal general el poder exclusivo de investigar el fraude repetido y persistente en los negocios. Los comentarios peligrosos y racistas no me disuadirán. Las leyes de este gran estado y nación se aplican por igual a todos, incluso a Donald Trump. Y es mi deber y mi responsabilidad asegurar que se cumpla y se respete la ley. Y me niego a retroceder o a dejarme intimidar. Amigos, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, atacó a Donald Trump por tener una conducta peligrosa y racista. Se refirió así a los comentarios del candidato a las primarias republicanas tanto en el juicio por supuesto fraude fiscal como fuera de la sala ante los medios de comunicación. Los comentarios peligrosos y racistas no me disuadirán. Las leyes de este gran estado y nación se aplican por igual a todos, incluso a Donald Trump, dijo James, una de las procuradoras respaldadas por el magnate progresista oscuro George Soros. Y es mi deber y mi responsabilidad garantizar que la ley se cumpla y se haga cumplir. Y me niego a retroceder o a ser intimidada. Además, la fiscal general aseguró que este juicio no se trata de una casa de brujas, un fundamento que Trump sostiene desde que comenzó el proceso. El expresidente no se presentó en el tribunal en el cuarto día del juicio. Amigos, no es la primera vez que la fiscal general de Nueva York descalifica o ataca a Donald Trump. El candidato a las primarias republicanas publicó un video en su perfil de Truth Social de cuando James se postuló para el cargo que hoy ostenta. Es un territorio inexplorado. Estamos más enojados y más profundamente divididos de lo que hemos estado en ningún momento de nuestra historia desde la guerra civil. Y en el ojo del huracán está Donald Trump desgarrando familias, amenazando los derechos más básicos de las mujeres y postulándose para fiscal general. Porque nunca tendré miedo de desafiar a este presidente ilegítimo cuando nuestros derechos fundamentales están en juego. Desde la prohibición musulmana hasta los esfuerzos por deportar a los inmigrantes, pasando por negar a los estudiantes transgénero la capacidad de elegir el baño que quieran, revocar las regulaciones para proteger nuestro planeta, coludir con potencias extranjeras, anteponer las ganancias a las personas, dividirnos de formas que no hemos visto en generaciones. Y creo que es una vergüenza para todo lo que defendemos. Debería ser acusado de obstruir la justicia. Creo que el presidente de estos Estados Unidos puede ser acusado de delitos penales. Y nos uniríamos con las fuerzas del orden y otros fiscales generales de todo el país para destituir a este presidente. Además de eso, la oficina del fiscal general continuará el seguimiento del dinero porque creemos que se ha involucrado en una práctica de lavado de dinero, lavando el dinero de gobiernos extranjeros aquí en el estado de Nueva York, y especialmente relacionado con sus propiedades inmobiliarias. Es importante que todos entiendan que los días de Donald Trump están llegando a su fin. Pero solo podemos hacerlo si todos ustedes ejercen el derecho más fundamental, un derecho básico para la democracia, y ese es el derecho al voto. Con el país en guerra consigo mismo, puede que se pregunte qué podría hacer para cambiarlo. La respuesta es simple, todo. Y empieza por elegir un fiscal general que nunca se eche atrás cuando Trump o cualquier otro amenace nuestros derechos. Así que espero que se unan a mí y voten el jueves 13 de septiembre con dignidad silenciosa, en desafío. Durante su campaña para ser fiscal general de Nueva York, James ya prometió que investigaría el patrimonio de Donald Trump con el fin de arrojar una luz brillante en todos los rincones oscuros de sus negocios inmobiliarios. Otros descalificativos que empleó James para Trump fueron estafador o charlatán de feria. Únete a la revolución de la información. En Noticias del Momento, creemos en la libertad de expresión y en mantener a nuestra audiencia informada con las noticias más recientes y relevantes. Si valoras la verdad, la justicia y el espíritu republicano, este es tu canal. Haz clic en suscribirse y no olvides darle me gusta a nuestros videos. Sé parte del cambio, sé parte de Noticias del Momento. Y un Viva Trump Presidente 2024. Dios los bendiga.